Día 17 de septiembre, nos acaban de dejar estos dos gatitos con el transportín, como veis aquí. Y ha habido suerte, esta vez nos han dejado hasta una palita, un bebedero y un comedero, pero lo normal es que los dejen de cualquier manera. O bueno, los pondremos en adopción, les desparasitaremos, se nota que han estado en casa y a ver si pronto les conseguimos un hogar.